¡Suscríbete al canal! Mejor Knockout, con el único programa local de 60 minutos de deportes en español en Arizona. Puntos por partido, recuento de los eventos y análisis deportivo nacional e internacional todos los domingos a las 6 de la tarde y 10 de la noche. Porque más que estadísticas, mi compromiso es traerle a usted el resumen deportivo más completo y dinámico en nuestro idioma. Somos locales, somos pasión, somos Punto Deportivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Punto Deportivo. ¡Suscríbete al canal!